Noche de sábado Sábado en Hipólito Yurigozio en 2276 Sábado de Rock and Roll Nos encontramos acá con la gente de Imaginarios José Ignacio Herrera Hacemos Hub Rock Ah, toco la guitarra La recarta Y como un loco toco Maxi, bajo y vos Sebastián, batería Toca como un loco la guitarra Que te lleva a tocar así Lucifer ¿Tocó Lucifer? Lucifer Lucifer Silencio, ¿no? Que aparte de tocar como un loco Me dijeron que escribís las letras Sí Todo lo que me pasó en la vida Todo lo que me pasó en la vida La historia de la banda, ¿quién la cuenta? Nos formamos hace más o menos Dos años y medio, tres Y bueno, después de muchas idas y venidas Terminamos arrancando ya completo Ya armado, somos un trío Y hacemos rock Todos los temas que tocamos son nuestros Salvo uno que hacemos en cover de rata Nada más, estamos empezando a laburar otra vez en el demo Y queriendo salir a tocar ¿Cuántos temas propios tienen? Once Once temas Y yo decía, a mí me encantaron las letras Vos las componés ¿Y en qué te inspirás para componerlas? Lo que me pasa en la vida ¿A vos personal? Sí Sí Y un mensaje que tienen esas letras Hacia la sociedad Hacia el mundo Hacia vaya a saber qué Lo que está pasando Una frase Como los genocías Una frase de alguna letra escrita por ustedes Que defina la banda Hay un tema que dice Es la sangre de mi pueblo Que ha dejado de cantar Porque dos pueblos hermano No sabe vivir en paz Y yo tengo desgarrado Sí, esa fue una de las letras que más me gustó Y la otra, la de mujer también La de la mujer de la calle Me gustó mucho Fue su mujer de la noche Ahí está, me encantó Influencias Es un estilo a... Joaquín Sabina Me encantó Sí Sí, la letra Sí A eso vamos Influencias de la banda Y ahí sigue Y ahí sigue Las influencias Mujer de la noche Las influencias de la banda Son muchas Mucho... Particularmente a nosotros Nos gusta mucho el hard rock Un poco de heavy Más ochentoso Más clásico Y bueno Quizás por la edad que tenemos ¿No? ¿Y tienen próximas fechas? Y tenemos el 11 de abril en Adrogué Y el 18 en Onyam también Bueno, ¿y algún lugar donde la gente los encuentra en internet? Por ahora tenemos un mail Dale Que es cebayat Arroba datafull.com Este... Es ceba S-C-H-A-D-T Arroba datafull.com Bueno, y la pregunta final ¿Cuánto dura una hora para Imaginarios? Y mucho Puede durar mucho También, mucho Mucho 10 minutos Bueno, muchas gracias de verdad Gracias por todo Gracias 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 Gracias